Bueno, vamos a observar un poquito la limpieza de los baños, ¿eh? Observen, por favor, no lo van a creer. Nos tenemos aquí para poder ingresar al baño, que parece una cabina. Apretamos el botoncito de abrir puertas. Entramos, fíjense, la comunidad del baño, el higiene, es increíble, la verdad. Y aparte, re espacioso, ¿eh? La cabina se puede grabar, se puede cerrar la puerta. Cerramos puerta, ¿eh? Cerrando puerta, faltó la vocecita. Y podemos poner traba, y si no, abrimos puerta directamente y ya estamos afuera. Estamos nuevamente en la cabina del tren. Vamos a cerrar las puertas por aquí. Cerramos puerta y se cierra. Hermosa la cabina, ¿eh? Buenísimo. Muy, muy buenos trenes.